Acá estamos en el CEA, la matutina, haciendo en realidad la presentación del módulo introductorio, que es el primer mes del año se trabaja eso, el módulo introductorio. Específicamente lo que se trabajó fue en todo lo que tiene que ver con el plano emocional, identificar las emociones y aprender cómo gestionar las emociones, etc. Es imprescindible para el buen relacionamiento entre los chiquilines, etc. y entre todos los actores del centro. Entonces profundizamos en el plano emocional y también todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Ayer estuvo presentando los estudiantes de séptimo, referido al mismo tema. Hoy están presentando los octavos y el viernes presentan los novenos. Pero todo gira en torno a ese tema. El plano emocional y el cuidado del medio ambiente. Es muy importante trabajar primero con el plano emocional con los jóvenes, todavía empezando lo que es esta instancia y principalmente el año. Imprescindible, imprescindible porque aparte de que es la base para el aprendizaje, poder reconocer nuestras emociones y las emociones de los demás, no solamente para el aprendizaje sino también para el relacionamiento. Entonces eso como base, como primordial, digamos. Y bueno, después el cuidado del medio ambiente sin duda que también es muy importante. Pero la parte emocional es al principio y es todo el año y es toda la vida. Así que... Y en relación al cuidado del medio ambiente estamos observando que están reciclando, utilizando botellas de plástico, diferentes materiales, también efectuando artesanías, ¿puede ser? Sí, sí, sí. O sea, todo llevado a lo práctico, digamos, ¿no? El reciclaje, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente. Sí, se trabajó con los tres R's, ¿verdad? Sí. Y nada, o sea, la base es que ellos puedan no solamente comprender el contenido teórico sino que llevarlo a la práctica y poder hacer ellos el trabajo, ¿no? Que es lo que se ve acá, como dicen ustedes, artesanía. O sea, llevar lo teórico a lo práctico. Bueno, y los chicos, ¿se ha tenido buena respuesta por parte de ellos? ¿Se han prendido, como se dice hoy, en la jerga de la juventud con esta actividad? Excelente, excelente. La verdad que muy comprometidos, muy motivados, ¿no? Y se ven los resultados acá, ¿no? O sea, que felicitaciones a todos ellos porque es gracias a ellos que se logró todo esto. ¿Y el público puede venir a observar? Por supuesto, claro. Están invitados los padres, las escuelas. El público en general, pueden venir. Vamos a repasar cuándo continúa y en qué horario. O sea, hoy, que es la presentación de los octavos. Y después el viernes, que es la presentación también en la mañana, la presentación de los novenos.